Seguimos con su programa, vamos a llamarle un programa que tiene como finalidad hoy enseñarles cosas que usted posiblemente sepa, estoy seguro que las sabe, pero lo más probable es que las pase por alto y eso fue lo que hablamos en el segmento anterior. Ahora yo voy a hablarles de algunos detalles que usted debe de tomar en cuenta para tomar una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Qué es mejor para usted, comprar o alquilar? ¿Qué es lo que usted debe decidir y el por qué? Yo le voy a hablar ahora de las ventajas y desventajas que hay en usted decidirse a alquilar o a comprar una vivienda. Si usted está comenzando, usted es una persona joven que está en el proceso de comenzar un negocio, que está comenzando a vivir, una persona joven que digamos se va de la casa, no es el término que quiere utilizar, pero se independiza, eso es porque uno nunca se va de la casa de sus padres y tiene buenas relaciones. Pero usted si quiere independizar de sus padres y todavía usted no tiene las posibilidades de comprar, pues posiblemente a usted le convenga alquilar. Pero yo les he dicho en otras oportunidades y eso hay que seguir insistiendo, vaya preparándose, vaya renovando las posibilidades de usted comprar y eso solamente se consigue en el caso de una persona joven con el inicio del proceso del ahorro. En el caso de los más adultos, también con el ahorro, pero quizás ya tengan ahorrado con qué comprarlo. Entonces, para muchos adultos mayores, para muchas personas que ya tienen su matrimonio, que tienen una vida pagando. Ayer me decía, por ejemplo, un cliente que me llamó y me dijo, señor Fragoso, ya yo estoy cansado de pagar alquiler. Bueno, esa es una persona que él y su esposa ya han pasado por el proceso de los años de pagar un alquiler mensual y tomaron la decisión ya en base a sus posibilidades de comprar una vivienda. Entonces, ya ellos se decidieron a comprar y me llamaron y si Dios lo permite, esta semana comprarán su vivienda. Entonces, es un proceso, es una decisión sumamente importante. ¿Qué es mejor? ¿Cuáles son las ventajas de una y otra? Las ventajas de alquilar para una persona, sobre todo joven, es que usted simplemente, de acuerdo con sus posibilidades, ahora lo que puede es alquilar. Pues usted, sus posibilidades son de alquilar y va al mercado, busca lo que puede alquilar. Un consejo muy importante. Lo que usted vaya a pagar de alquiler, nunca jamás debe pasar el 30% de sus ingresos. ¿Entendió esa parte? Si usted gana 10,000 pesos, usted no debe pagar más de 3,000 pesos de alquiler. Si usted gana 100,000 pesos, usted no debe pagar más de 30,000 pesos de alquiler. Porque eso es lo que las estadísticas de lo que usted debe pagar por el alquiler de una vivienda han determinado que le puede servir de equilibrio en su vida. Entonces, eso debe ser muy, tomarlo muy en cuenta. No es cuestión de que yo voy a pagar 60,000 pesos de alquiler y gano 100,000 pesos. Porque al final, esa imagen que se ve ahí, que nos puso Joan muy buena, le va a tumbar el pulso y se va a terminar el dinero. Y usted se va a quedar sin vivienda y sin alquiler. Entonces, según sus necesidades, usted va a definir qué es lo que usted puede alquilar. Eso es sumamente importante que lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están pagando un alquiler enorme por una propiedad, simplemente por tener un estatus, entre comillas. Y ese alquiler les lleva el 50% de sus ingresos. Pero también se quieren comprar un carro. Entonces, compran el carro y el carro le lleva el 25% de sus ingresos. Porque tienen que pagar mensual. Entonces, tienen utilizado entre carro y casa un 50% de sus ingresos. Y con ese otro 50% tiene que pagar la universidad de los hijos, tiene que pagar todos sus gastos. Miren, llega un momento en que comienza el proceso del endeudamiento personal y de eso no se sale jamás. Tiene que venir la lotería del cielo. Como le dije yo a mi amigo Pedro Alegría de la Loto, que una vez lo fui a visitar, y vi muchas fotos de gente recibiendo el premio de la Loto, ¿verdad? Y le digo, Pedro, yo quiero estar ahí. ¿Qué ustedes creen que me dijo? Me dijo, juega la Loto. Porque de la única manera que tú vas a estar ahí es si tú juegas la Loto. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con las conclusiones de qué es mejor comprar o alquilar, o usted decide. Adelante. No. No. Gracias por ver el video.